Sean todos ustedes, muy bienvenidos chiquillos, aquí les habla Dreamer Y continuamos en Devil May Cry 4, la edición especial Vamos a jugar la misión número 8 que nos compete en esta ocasión Después de destruir en el episodio anterior a la Shenlong Impostor A esa tipa de plantas ahí que era una especie de serpiente con... Como bruja en el interior, bueno, algo raro Vamos a ver que podemos potenciar, recuerdan que yo quería potenciar la pistola Y también el brazo, bueno, vamos a ver La Blue Rose Vamos a mejorar un poquito la pistola, ¿ok? Vamos a cargarla una vez, al canalizar estos disparos impactan aún con más potencia en el blanco Esa canalización Y también quiero Aumentar el alcance de esto ¿Ok? Y de la Red Queen Red Queen combo B, en el suelo pulsa U y después ir para un ligero toque Vamos a aprender esta Que nos alcanza justo Así que listo Nos quedamos sin cosas O sea, sin... Sin gemas de lab para aprender habilidades Sin gemas para comprar objetos Porque recuerden que compré dos pociones Y compré la... La vida máxima también Así que vamos a comenzar Tengo que seguir la luz para abandonar el bosque Esa es mi misión Acto de fe, decía Que no lo leí, pero... O sea, no lo dije, pero lo leí Acá hay algo Ah, miren un fragmento de la gema azul Perfecto Tenemos dos, creo Eh, tenemos más Como era... Un momentito, un momentito Yo aprendí una destreza, ¿cierto? Con la Red Queen Que era esta, si no me equivoco No Esa aprendí A ver Ahí Es ahí Ahí Creo que por tenerlo en modo automático Eh, no me... A ver Es ahí Ahí Así es Pues así es Nada que modo automático Ni que mierda Estamos listos Estamos listos Un momentito Quiero ver si puedo ir para No, al parecer no Este es el camino correcto ¿Por qué se pelean ustedes? Son compañeros No tienen que pelear Más gemitas No viene mal Esto se va Perfecto Creo que acá hay otro huevo No, acá hay huevos Hmm Interesante Interesante ¿La salida está para allá O para el otro lado? Creo que para el otro lado Creo que para acá Porque por acá yo entré La primera vez La primera vez Si la memoria no me falla ¿En serio? Putos Me hacen Desgraciado A ver Poco más Ven para acá Perfecto Perfecto Ven para acá Ya me tenía aburrido Que vinieras Perfecto Se supone Se supone que acá Tengo que subir Pero Tengo que activar Otra vez Estas cosas ¿Será así? No Vamos Entro por aquí No No, 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 no Por aquí no me puedo ir No me puedo ir Por ahí, chicos Tengo que tomar el otro camino Que era por acá No, 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 no Por acá Por acá, ¿o no? No, por ahí vine Tendría que ir otra vez por acá Pero es que si me voy por acá otra vez Estaría avanzando por el bosque No retrocediendo Ah, no, no Está bien, está bien Cinemática, está bien Uf ¿Y eso? ¿Y ese Velociraptor? ¿Qué? Con armadura Los Velociraptor estos Y fuertes más encima Con músculo No son problema para mí Eh, ahí está el ataque Ven para acá Que vengas ¿Quieres venir tú también? Atomic Venga para acá con papi Muy bien Ok, entonces Entré de ahí Así que Nos vamos por acá Rodeamos esta zona Huevitos que me vienen bien Y avanzaríamos por aquí Aquí tenemos esto Aquí tenemos esto Aquí podríamos ir para allá Creo que es para acá ¿No? Entrada al bosque Vamos, vamos Gemas, gemas Son escandalosas Gemas Vamos Perfecto Por acá me sale que hay algo Acá debe haber algo Tiene que haber algo aquí ¿Y arriba? No Por aquí en la entrada Al bosque Ah, no puedo salir por acá Encima Entonces se nos ve el camino ¿Y cuál es el camino? No Estoy ahora Anonalado La luz En todo caso Por acá hay luz Será para allá Porque para acá hay luz Pero acá ya había entrado Es el tema Parece que la fruta Está reaccionando A ver si extraño el árbol Ah, aquí está el árbol este Ok No molesten Ahora gente No me llamen al celular Porque todos llaman Cuando uno graba Venga para acá Con papi No molesten No molesten Olé Olé Uy Dios mío Bichitos ¡Olé! ¡Olé! ¡Buena! ¡Que te mueras Vida Bien, 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 bien Tu propia fuerza no puede Acá debería haber Esta cosa del Esa cosa que gira y que destruye todo ¿Se acuerdan? Vamos Por aquí es Esto es nuevo Esto es nuevo ¿Qué dice acá? A ver ¡Ay! No puede ser No puede ser No puede ser Otra vez Me quedé con el estornudo adentro Este es el gentil Este es un gentil bosque Pero aquellos que mal lo traten Caerán en las tinieblas Aquellos que no deseen las tinieblas Deben buscar la luz Si no Todos los esfuerzos serán en vano Buscar la luz Parece que hay varios caminos disponibles Y entramos en una especie de laberinto Que tenemos que buscar la luz Vamos Vamos ¡Piérdanse! ¡Piérdanse! ¡No! Venga para acá Con papi Este me hace el contraataque Con esa espada Buena Subir ¿Ven? Este no era el camino correcto Vida Vida perfecto Ah Y hay una azul Y hay una azul Vamos Buena Momento de la vida Máximo No, no Creo que no Entonces este no era el camino Pero Caerán en las tinieblas Aquellos que no deseen las tinieblas Deben buscar la luz Y no Todos los esfuerzos serán en vano Y acá hay otra cosa Si quieres Si este bosque Abandonar No caigas en las tinieblas Si no Trátalo bien Para pasar Donde hay luz Debe haber sombra Pero la sombra Solo lleva a las tinieblas ¿A qué se refiere? Si ahí hay luz Allá también hay luz ¿A qué se refiere? Bueno Me fui a la izquierda Creo que antes me fui a la izquierda ¿O no? Ahora me voy a ir a la derecha O sea, antes me fui a la derecha Ahora me voy a ir a la izquierda ¡Jajaja! ¡Urgh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! Así de rápido Así de corta No te volvemos ¡Qué misterioso! ¡Otra vez! Vamos a ir ahora Al frente Había una antorcha verde ¿Aca o no? Sí, acá dice otra cosa A ver La luz del sol Que resplandece en toda creación Ilumina la pista Hacia tu futuro Mantiene las tinieblas Detrás tuyo Y procede hacia adelante La luz del sol ¿A dónde está la luz del sol? Para acá adelante ¿O no? Sí, aquí A ver Por la que llegué Es la naranja Este es un gran gentil bosque Pero aquellos que ganan Ah, me dice la misma Miércale Tendría que seguir las sombras Si el sol está Si esta sombra Viene para acá Significa que el sol está para allá ¿Ven? El sol está para acá ¿Eres lógico? Aquí el sol está para allá ¿Eso era? Creo que sí Solcito I love you ¿Podré saltar acá o no? No Muy bien Acción De la buena Tú no me molestes Te dan buenas En la gastija Te miércale ¿Murió? Sí, murió He died Vida Muy bien Aquí tengo para Mejorar cosas De momento no Puente Granalbum Aquí re Este es mi casa ¿O no? Desde aquí salí No, no sé Pero Creo que no Cinemática OP Comenzando Aquí está el El Credo Parece que sí Era mentir Viene con las manos Empuñadas Es un señal De De furia ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, pues, déjame preguntarte esto ¿Qué es el ordeno Y quién es Dante? ¡Muy bien! Chuta La verdad que está el hermano Este igual tiene fuerza de demonio ¿What? ¡Super Saiyajin! Bueno Tú también, ¿viste? Cómo lo sabía Un ángel este Un ángel demoníaco Arrestarte Ben, yo sabía que esta orden Estaba en algo malo, loco Yo sabía que el Dante Tiene algo de razón El Dante es bueno ¡Oh! Esta pelea va a estar épica Pero, hombre Dejen de Buena, 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 buena Eso ha estado bien Eso ha estado bien Chuta A ver No te metas Conmigo ¡Toma! ¿Cómo que te quedó el ojo ahí? No Uf No 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 le hago nada Con las balas Putazo Uf Me reventó ahí No, no puedo pescarlo Si está Si está Si está En plena Vamos Ahí sí Ahí te hice daño, ¿eh? Ahí te hice daño Puto No No ¡Oh! Qué poder del ángel Qué poder del ángel Me dio Ahí me dio ¡Lul! ¡Olé! No, puto Toma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Al menos Al menos algo le hacen No, no le esquive Vamos a ver Si me puedo comer Un objeto Que es la poción esta Que apenas me cura Pero bueno Algo ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé! Contraataque Contraataque ¡Vamos! Esa te duele, ¿ah? Esas te duelen, ¿ah? Esas te duelen ¡Ojo, jo, jo! ¿Cómo que hasta ahí? Estalla a punto Si estáis a punto Estalla a la puerta de la muerte ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Es el poder de Vanish Es el poder de Vanish ¡No! ¡Muere! ¡Bastardo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! Esa espada Era el poder del otro personaje Manish Se llama No recuerdo Pero el poder del otro personaje ¡Oh, la Kiri! No me lo va a creer No me lo va a creer Y se esconde detrás de la mujer ¡Qué maricón! No me lo va a creer No me lo va a creer Sua asistencia se extiende a través de la amistad. Ella no tiene nada que ver con esto. ¡Puedo ir! ¡Agnus! ¿Cómo se puede usar mi hermana? Este es mi lucha, y lo haré. ¡Puedo ir! Sua hermosa predica tu descanso. Y así te ordenó que tu hermana sea utilizada. ¿Qué? ¡Lol! ¡Ah, el demonio también! ¡Todos son demonios ahora! ¡Puedo encontrarla y obtenerla! ¡Porque no puedo garantizarla! ¡Oh, bebé! ¡Puedo encontrarla! Sua hermosa... Usa a la TDA. ¿Dónde está llevándola? ¡Vuelve a las escuelas! ¡No lo asumiré! Así que... Tiene que ayudarme este si la ahorra es su hermana, pu... ¡Puedo encontrar la verdad de esto! ¿Y yo no puedo volar? ¡Quiero volar! Escudo protector. Escudo que perteneció a Krido. Quienes lo recojan dispondrán de una nueva fuente de poder. ¿Qué fuente de poder? A ver... Tras el booster, continúa pulsando B. Si te acercas a los enemigos capturados, podrás usarlos como escudo frente a los ataques de otros enemigos. Los que puedes... Los que no puedes agarrar con el Snatch no servirán de escudo. ¡Ah, claro! Solamente los que puedo agarrar van a servir de escudo. Ok, muy bien. Nueva habilidad. ¡Que de pa' el Loli con la vida! ¿Vieron eso? ¡Bravo! Estuvo buena la pelea esa. Me gustó porque era como de igual a igual así. Y vieron la vida que me quedé. Me quedé a la última vida loco. Fue genial. Eso ha estado adrenalinico para mí. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Este episodio ha estado muy genial. Me ha gustado, me ha encantado. La adrenalina al final. Y el tema del sol. ¡Oh, Dios mío! Estamos descubriendo un poco la verdad. La eminencia quiere utilizar a la hermana de ese loco. Que no recuerdo como se llama. Y... Y vamos a proponer el combate. Vamos a ver que trama la eminencia. Así que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Este episodio queda aquí por ahora. Espero que les haya gustado. Ya saben, denle like, comentar. Siempre se agradece el apoyo. Y compartir el canal para dar a conocerlo un poquito más. Nos vemos. Un abrazo a todos. Y chao, chao. ¡Suscríbete al canal!